No lo van a creer, ella es una fiel representante de Bailando por un Sueño ya que participó tras bambalinas pero no le dieron oportunidad de mostrar sus mejores pasos en el programa de Bailando por un Sueño ella no se cansó y buscó otra oportunidad en Tengo Talento, Mucho Talento ya que también participó en el programa de Tengo Talento, Mucho Talento pues le dijeron ahí que su talento donde lo practicaba y pues ella dijo que en la pulga del terror o sea la pulga de Alamo 956 entonces la pusieron a practicar tras bambalinas y tampoco logró pasar al siguiente nivel le recomendaron que se pusiera a bailar y a practicar tanto en la cocina como en la pulga como en el baño para lograr su propósito y de la si sabe eh, eh, sola, sola, sola porque no hay con quien eh, vuelta pa' allá, pa' acá, vuelta, eh, eh, eh no hombre comadre, tú no necesitas venir a esta pulga, tú necesitas un concurso de baile ay comadre, yo ya fui a dos concursos, nomás se enteraron que iba de la pulga del terror y me corrieron no hombre comadre, te la bañas, güey te pagan mejor en un concurso de baile, yo creo, güey ides, güey i